¿Qué es la beca salario? Hay otras becas que se premian con promedio, hay otras becas que existen, pero la beca que da igualdad, que da piso parejo es la beca salario, porque esa es la posibilidad de que puedan ir a la escuela, por lo menos transportarse, comer algo o comprarse algún zapato, alguna ropa. Hoy los muchachos de Morelos están yendo más a la escuela y somos el Estado de la República de todo el país donde más se ha incrementado la matrícula, es decir, donde más jóvenes están yendo a la escuela. Sigamos trabajando en esa lógica. La educación es la mejor inversión. En lugar de gastar dinero en perseguir a los jóvenes, hay que invertir en ellos. El resultado es mejor. Aquí está la prueba. Hoy están aquí con un futuro mejor. Morelos va a ser el primer Estado que va a demostrar que va a haber seguridad y paz y tranquilidad y seguimos invirtiendo en educación. Esta es la mejor inversión. Sigan adelante muchachos. Confíen en ustedes mismos. Lo están demostrando. La vida no es fácil, pero está hecha para ustedes, para los vencedores, los que queremos cambiar el mundo y queremos hacer lo posible. Yo soy una prueba de esto. Sí se puede. Sigamos adelante.